El presidente Peña Nieto dijo que los mexicanos participaremos en la elección más grande de nuestra historia. El primer mandatario afirmó que los señalamientos del gobernador Chihuahua sobre la retención de recursos tienen tinte político y partidista. El secretario de Hacienda aclaró que el convenio firmado con Chihuahua estaba sujeto a la disposición presupuestal. En el mundo, Donald Trump condiciona ayuda a Dreamers con la construcción del muro fronterizo. Y en los deportes, las Águilas de la América siguen sumando refuerzos. Llega el delantero Andrés Ibargüen.